Desde estos espacios garantizan la continuidad de los procesos docentes que darán inicio a este lunes, otro periodo que también constituye un reto para todas las enseñanzas. Nosotros en este reinicio para el curso escolar contamos con una cobertura docente al 98% sin alternativas y al 100% con las alternativas, puesto que todos los contratos por hora que nosotros teníamos acá y trabajando en los pre, continúan con nosotros para reanudar el curso, cerrar el curso, e incluso van a continuar con nosotros para el nuevo curso escolar. El inicio del curso escolar que va a estar marcado por una amplia preparación para culminar procesos iniciados, ya que ha sido un curso corto. La escuela cuenta hoy en día con una matrícula de 684 estudiantes, 7 estudiantes pertenecientes a resultados halagüeños en concurso, que le han sido otorgados a carreras directas hasta estos momentos, sobre todo en las carreras del perfil pedagógico. Durante el mes de agosto la institución educativa mantuvo la actividad docente, pues diferentes cursos de verano y el trabajo con los alumnos de duodécimo grado describieron la etapa. Le dejamos a ellos orientados tareas de mantenimiento, que estuvieron casi todas vinculadas con los exámenes de ingresos ya previamente elaborados y que se consultaban con sus maestros. Un curso donde hay una continuidad de estudio de un duodécimo grado que ha atravesado toda una pandemia, que ha sido afectada durante tres cursos escolares, que hoy la principal tarea de nosotros es lograr un buen resultado a esas pruebas de ingresos, donde hemos trazado una línea de estrategia. Ahora en el verano nosotros estuvimos ofertando un curso de verano para las asignaturas de matemática e historia, que son las dos asignaturas que mayor peso tienen precisamente dentro de los resultados del examen de ingresos. Orientarles el fichado de las diferentes bibliografías, porque ellos tienen una gran cantidad de asignaturas que tienen que hacer los asientos bibliográficos y nosotros apoyamos de esa manera que ellos puedan conocer y cuando lleguen a la universidad puedan tener una base para poder responder a las necesidades que les da la enseñanza universitaria. Que lleguen a ese nivel educativo con los conocimientos necesarios y contribuir desde el aula a la formación de los futuros profesionales continuará siendo el objetivo principal de esta enseñanza en Cienfuegos. Mayelin del Sol y Yungiel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.